Segunda parejita viene desde San Isidro, Los Rosarios. Está hambre, me ha dado. Dígame, Ñeñeco. Me ha dado hambre con tu esta manzana ahora. No, tranquilo, tranquilo. ¿Tu nombre cuál es? Presklin. ¿Cómo? Presklin Rosario. Presklin. Presklin Rosario. Presklin. Como Elvis Presklin. 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 ¿Y quién te presklin vio ese nombre? Mi madre. Tu madre te puso Presklin. Sí, señor. ¿Y alguna vez preguntaste por qué? No. No. ¿Solo Presklin lo aprendiste a escribir y a pronunciar? Es lo que te aburrían y no con ese nombre ya. ¿Cómo es la cosa? Está aburrido ya con ese nombre. En donde sea que llegan y no es de la misma. Él tiene que haber metido por lo menos cinco veces. Sí, sí. ¿Y en la cédula quedó bien? Sí. Perfecto. ¿Quedó bien? Sí. Presklin. ¿Tú sabes escribir bien Presklin? Ya. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Presklin. Acá rato le dicen, toma, escríbelo tú. Sí, porque es que es un lío. Claro, claro, claro. ¿Y tu esposa cómo se llama? Emelis. Emelis. ¿Y dónde tú conociste a Emelis? Nos conocimos en el parque. ¿En cuál parque? El parque de allá, de San Isidro. De San Isidro. ¿Qué estabas haciendo tú en ese momento? No, paseando con la niña, con los hijos y ahí. ¿Tú tienes hijas? Sí, tengo una niña de ocho años. ¿De ocho años? ¿Tú paseabas con tus hijas? Sí, señor. ¿Son dos? No, una sola. Una sola. Ok. ¿Y ella qué estaba haciendo? Estaba por ahí también, en Cori, en Cosi, nos conocimos. Ya, ya. ¿Y quién saludó a quién primero? ¿Quién te presentó? Él. ¿Qué hizo él? Cuéntame. Agarró y me miró una mirada, mija. No, pero no es en secreto, es para que lo sepa el pueblo. Espérate. Esto no es entre tú y yo. Esto es para que lo sepa el mundo. Entre tú y yo. No, no. Él me miró. ¿Te miró? Yo lo miré. Ah, ¿cómo te diste cuenta que él te había mirado? Ay, porque esa mirada me estaba quemando. Te quemaba. Sí, hasta. ¿Y por dónde comenzó el fuego de esa mirada? ¿Eh? ¿Qué fue lo primero que ardió? ¿Qué fue? ¿Cuál de los ojos? ¿El izquierdo o el derecho? El derecho. El derecho. Ah, es el que ya mete. Y entonces ahí él te miró, tú lo miraste, tú lo llamaste, él te llamó, ¿cómo fue? No, él me llamó. ¿Te llamó? Me dijo, Rubia, ven acá. Ya, ya, ya. ¿Cuándo llegaste a dónde él? ¿Qué hiciste? Yo lo miré así de arriba abajo. ¿Porque te gustó? Claro. ¿Desde el principio? Sí. ¿Él andaba con una niña? ¿A ti no te preocupó que andaba con una niña? En ese momento no pensé en eso, ¿no? ¿No pensaste en eso? No. ¿Tú no sabías que él estaba casado en ese entonces? No. ¿Él te lo escondió? No, tampoco, porque todavía no nos había presentado. Todavía no nos conocíamos. Ah, ¿verdad? En ese punto no sabes qué. Y no le preguntaste a por la niña, ¿y qué fue lo primero que te dijo? No, yo cuando él me llamó, lo saludé, él se presentó, me dijo su nombre, yo le dije el mío. ¿Y tú te aprendiste el nombre de él de una vez, Presklin? No, me lo aprendí de una vez, no. Presklin. 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 ¿Qué estoy diciendo? Como que yo fuera el único en este país, en el mundo, que él le ha tenido que repetir el nombre. Ese día, ¿cuántas veces te lo repitió? Muchísimas. Muchísimas. Ok. Entonces, todavía a veces se me... Se te confunde. Digo P en vez de Presk. Ok, sí, sí, así es. ¿Cómo vino? Te dijo el nombre, tú el de él, ¿y qué pasó después? Exacto, luego la niña me miró, yo empecé a congraciar con las niñas, nos sentamos, empezamos a hablar. Y ahí preguntaste si las hijas son de él o qué. Él le pregunté exactamente, me preguntó por lo mismo, si yo tenía hijos, yo le dije que sí, que yo tenía dos niños. Ok. Y me preguntó que si yo era casada, le dije que no, que estaba separada, que hacía un tiempo que estaba separada de él. Y a él no le preguntaste. Claro que le pregunté. Ah, ok, y él te dijo, ¿qué cuento te hizo? Ay, me dijo que no, que él estaba soltero. Pero estaba casado en ese momento. Con la niña. Según él. Ya, ok, estaba con su hija. Con su hija. Tú no tenías nadie, tú estabas soltero. No, estabas soltero. Ya, ya, está bien, está bien, le voy a creer que estabas soltero. Bueno. Y a partir de ahí, entonces, según tal. Todos estamos solteros cuando nos gusta una. Esa fue la primera vez. Todos estamos solteros desde que nos gusta una. Ya, tranquilo, no importa. La primera vez que se ven y la segunda, esa primera vez, ¿quedan en algo, quedan en verse de nuevo o cómo fue todo? Él me pidió mi número, yo se lo di y él también fue viceversa. Ajá. Ambos nos dimos los números, luego empezamos a hablar por el teléfono. Ajá. Y así sucesivamente. ¿Y cuándo quedaron de juntarse ya sin las niñas y los niños? ¿Cuándo se juntaron? La segunda vez que ustedes se juntaron. ¿A dónde fueron? La segunda vez. Sí. Él me dijo, vamos a ir aquí a Megacentro. Ajá. De ahí nos juntamos, nos bebimos un par de traguitos. Ah, qué. Y no te digo más nada. ¿Ahí mismo en Megacentro? No, ahí mismo en Megacentro. ¿En el parqueo ahí? No, no fue, ahí mismo en Megacentro. Pero ese mismo día sí fue, par de traguitos. Sí, tú sabes. ¿Tú tienes carro? No. ¿Y tú tienes carro? No. ¿Pero estás cerca a Megacentro el asunto? ¿Y qué hicieron? ¿En un carrito público o qué? No, ya me montaste porque es, dime. Ah. Una carrera. ¿Cómo? ¿Carlo público así, no? ¿Qué pasa? No, carro público. ¿Cómo uno entra caminando por ahí? ¿Cómo? ¿Y va a entrar caminando por el caballo? ¿Eh? 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 Está bueno que te lo diga, ¿por qué, verdad? Ya. ¿Cómo es? Él le quería escuchar esto. No, digo yo. Pues yo no sé, por la primera vez, la segunda dos tragos y ya. Yo podría llegar a pie. No. No. Y conversamos y llegamos. Ya. Y unos mareaditos, caímos allá. Allá. ¿Y eso hace qué tiempo? Eso hace ya un año. Un año tienen ustedes. Qué bien. ¿Y dónde viven? Allá. En San Isidro. Ah, pero verdad que por ahí es que mismo viven. ¿Ustedes rentaron esa cabaña por ustedes? No. No. ¿Y cómo? ¿Cómo? Ya ellos entran a pie, ya sí. No, no, no. Ya son locales. Ese primer día sí. Pero ya ahora son locales. ¿Qué hay, Chino? Dime, ¿va a entrar hoy? Hay los por uno. Qué bien. Mientras ellos van a posición de juego. Uno, dos. Bien. Corre el tiempo. Ahí va la primera. Eso. Tango bailando tango. Va a ver ellos. Es una danza así como el tango. Van a la segunda. Déjame ver. Déjame ver si hago la música del tango. Ahí vienen. Ahí tienen la segunda. Bien, van bien. Me gustan estas parejas que tienen como una afinidad en el chuleo de manzana. Aquí no. Hay tres manzanas y el tiempo va corriendo. El tiempo va corriendo. Ojalá. Bueno, tú crees. Yo creo que en un minuto la van a poner todo y van a tener que buscarle manzanas porque esto va muy rápido. Va muy rápido. Cuatro manzanas. ¿Qué es lo que pasa? Tienen que agarrarse la mano. Tienen que agarrarse la mano. Exacto. La manzana en la mano. Eso. Ahí. Eso. 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 Eso y tú y suelto la manzana y la chuleo por primera vez. Ahí va. A ver, no, el tiempo se acabó. Vemos la repetición en pantalla. Míralo, aquí en la repetición lo estamos viendo como ellos han tenido también mucha afinidad en el baile. El tango es una de sus pasiones y por eso ellos en este concurso del Pasa Manzanas hicieron nada más y nada menos que durante un minuto seis pasiones.